Hola chavos rucos, el día de hoy regresan a mi casa los gremlins, así que para tenerlos contentos vamos a prepararles unas hamburguesas deluxe al carbón. Pero como son muy sedientos, lo primero que vamos a hacer es preparar todos los ingredientes para hacer unas piconas. Y comenzamos preparando las verduras. Tomamos unos cuantos tomates de cocina y los partimos en cubitos así como estás viendo en la pantalla. Después agarramos media cebolla blanca y la cortamos en julianas y después la picamos bien finito. Y por último le ponemos un poco de cilantro. Mira, aquí ya tenemos listos los ingredientes sólidos para las piconas. Tengo los camarones en la refrigeradora, se están descongelando y proseguimos. Ya que estamos cortando verduras, vamos a preparar también los ingredientes para las hamburguesas. Primero tomamos unos tomates manzabnos y los vamos a rodajar, pero que las rodajas no sean muy delgadas para que se sienta bien el juguito en la hamburguesa. También le vamos a poner a nuestras hamburguesas un poco de cebolla caramelizada. Esta es bien fácil. Cortas bastantes cebollas en julianas, pones a calentar una sartén con un poquito de aceite y cuando ya esté caliente vamos a echar las cebollas. Esperas a que comiencen a ponerse transparentes y entonces les dejas caer un poco de azúcar moreno para que caramelice y mi secreto para que agarre más sabor un chorrito nada más de vinagre balsámico. Y mira que colorón agarraron estas cebollas caramelizadas, huelen delicioso. Vamos a preparar un poco también de lechuga para las hamburguesas y esto es bien fácil. Agarras una lechuga colocha que esté previamente desinfectada y le cortas el tallo. Voy a ir poniendo en este recipiente la lechuga poco a poco que se mire bien coqueta para que se antoje y con lo que sobre me voy a hacer una mensalada. Ya tenemos el tomate y la lechuga, pero para los que quieran cebolla no caramelizada vamos a hacer también un poco de cebolla rodajada. Tomamos la cebolla, le quitamos la punta y la cola, le pelamos la capa exterior y simplemente la partimos en rodajitas no muy delgadas para que se sienta bien el crunchy lo picante de la cebolla. Y como ya es hora de almuerzo yo agarro lo que quedó de la lechuga, cebolla y tomate y me hago una mensalada para mientras. La vamos a condimentar con sal, un poco de aceite de oliva extra virgen y bastante vinagre balsámico que así me gusta a mí. Y yo soy muy carnívoro, pero de vez en cuando me disfruto una mi buena ensalada. Ya contento y bien comido vamos a preparar la carne para las hamburguesas. Yo prefiero condimentar la carne desde el principio para no estar batallando después cuando tengo la carne en las brasas. Así que en este bowl voy a poner 4 libras de carne y voy a comenzar con bastante sal gruesa, pimienta negra recién molida y aparte de esto solo le vamos a echar ajo en polvo y cebolla en polvo, que no es lo mismo que la sal de cebolla. Para que nuestras tortas de carne agarren mejor consistencia y no se nos vayan a desarmar, yo te recomiendo el siguiente truco. Vas a echarle a la carne 2 huevos, pero de gallina. Esto nos va a servir como pegamento para mantener bien unidas las tortitas. Y para formar una masita que sea fácil de trabajar, yo aparte le echo un poco, no mucho, pero un poco de miga de pan para que absorba un poco de la humedad del huevo y no se te pegue en todos lados. Es prácticamente lo mismo como cuando ves a un repostero echar en la tabla donde está trabajando harina para que la masa no se pegue. Prácticamente te da el mismo efecto. Ya que nuestra carne tiene una consistencia de masa firme, ya podemos trabajarla de mejor manera. Como no tengo escala, lo que voy a hacer es dividir mi carne en 4 partes iguales y después esas partes las voy a dividir en 3 partes iguales, lo cual me va a dar como resultado tortas de aproximadamente 1 tercio de litra. Los voy acomodando los pedazos en este Pyrex ya separados y porcionados. Y ahora voy a utilizar como molde este cortador de galletas para que me queden bien redondas las tortas de carne. Igual antes de echarlas al fuego las voy a extender un poco porque cuando se están cocinando tienden a contraerse y si no te va a quedar muy pequeñita la torta en comparación al pan. Y ya que nuestras tortas están bien formaditas, ahora vamos a proceder a poner el fuego. Y esto no tiene mayor ciencia, ya sabes. Entonces lleno la chimenea con briquetas de carbón, pongo el licenciador de fuego y coloco la chimenea sobre la llama. Lo dejamos por unos 20 minutos y cuando la llama ya haya llegado hasta arriba podemos voltearla. Ahí vamos a poner otra carga de carbón para estar seguros que no se nos va a acabar a media cocinada. Y dejamos calentar y limpiamos la parrilla. Ya que tenemos el carbón distribuido y la parrilla bien caliente, ahora sí vamos a comenzar a echar las tortas de carne. Lo que ves a la par de las tortas de hamburguesa son unos jalapeños rellenos con queso crema y cheddar que nos trajo uno de los gremlins invitados. Cuando veas que las tortitas de carne ya están comenzando a sacar cubo por arriba quiere decir que ya es hora de darles vuelta. Así que les das vuelta y les pones sobre la superficie que ya está cocinada una rodaja de queso cheddar para que comience a derretirse. Al mismo tiempo yo ya tengo tostando un poco del pan para que se sienta bien crunchy y no esté aguado. Ahora vamos a comenzar a sacar cada hamburguesa así como la ves, solo el pan y la carne para que cada invitado pueda comenzarse a servir como quiera su hamburguesa. Tenemos lechuga, tomate, cebolla, cebolla caramelizada, un poco de tocino para los que les guste el extra de proteína, como salsas mayonesa, mostaza, ketchup y para los que les guste como a mí, bastantes pepinos. Y acá podés ver el resultado final. Mira este hamburguesón de luxe. Bueno, yo me cubo mi hamburguesa que ya tengo que irme al otro lado del bar para comenzar a preparar los cócteles y te veo mañana. Bueno, es el día siguiente y como sobraron de todos los ingredientes voy a aprovechar a hacerme otro hamburguesón de almuerzo. Y ahora sí lo vamos a armar juntos. Primero, como no tengo tiempo ahorita de poner el carbón, voy a sacar la parrilla eléctrica y la vamos a poner a calentar. Vamos a echar primero dos lajitas de tocino. Pongo la torta de carne y la dejo que comience a cocerse hasta que empiece a sacar juguito por arriba, le doy la vuelta. Una vez el tocino ya esté bien tostadito, lo vamos a sacar y ponerlo sobre un poco de papel absorbente para quitarle el exceso de grasa. Y unos minutos después vemos que la torta de carne ya está lista, así que la retiramos y ponemos a tostar el pan solo por unos cuantos segundos que no se nos vaya a quemar. Y aquí comienzan las instrucciones del ensamblado. Primero ponemos la tabla oficial de Chaburruco para armar la hamburguesa. Colocamos el primer pan y le dejamos caer bastante mayonesa y bastante mostaza. Le ponemos la torta de carne que todavía está bien caliente con una rodaja de queso cheddar encima para que se vaya derritiendo poco a poco. Una camita de tocino para que dé más crunch. Y ahora vamos a embarrar bien el tocino con un poco de queso crema con cheddar de los chiles jalapeños que nos quedó de ayer. Una capa de cebolla caramelizada sobre el queso cheddar para que se pegue y no se nos vaya a estar cayendo. Y se va al microondas 30 segundos para que se derrita el queso. Ahora las verduras frescas. Lechuga, tomate, cebolla y bastantes, pero bastantes pepinios. Cerramos con la tapadera del pan embarrada con bastante ketchup. Y lo único que nos queda es dejarla más presentable. Así que terminamos el adorno con un pepinio y una aceituna en una espada de plástico. Y mira ese resultado. Esa sí es una hamburguesa de lujo. Complemento con unos nachitos con salsa y queso. Y un buen tarro helado de Coca-Cola. Si tienes curiosidad de cómo quedaron las piconas, te dejo el video de las piconas en la descripción. Así que te veo a la próxima y... ¡Hasta luego!